El abuelito Arnold. Oye, ¿cómo están? Soy el abuelito de Arnold. Ustedes ya conocen al Zotaco de mi nietecito, que no conoció a sus papás. Ah, pero me ha insistido mucho que quiere conocer a Antares, la convención de cómics. Y lo voy a llevar a la convención de cómics Antares, porque es la mejor que hay en toda la región. Y a mí me gusta mucho divertirme y que se divierte a mi nieto. Así es que a todos ustedes, amigos de Antares, por allá les vamos a caer y voy a llevarles un chocolatito. Y el que quiera, bien. El que no quiera, también. Adiós. Mister Di Martino. Paso. ¿Cómo eres? Daria. Roberto. Les he dicho que aquí Antares se viene a divertir. No, nada más. A ver qué encuentras, a ver a qué viejas se ligan. Podría ver a qué viejo te ligas. Así es que, yo soy el señor de Martino. Y quiero que se diviertan mucho. Adiós. ¿Y el señor Burns? Es difícil, ¿verdad? Es el más difícil de todos. Hola, soy el señor Burns. Me da muchísimo gusto saludar a la convención de Antares, a todos los amigos que por la parte de ella. Y a los fans que asisten a este espectáculo único, tradicional, ya de Durán. A todos ustedes, amigos, les deseo que se la pasen muy bien y que no dejen de asistir a Antares. Y si saben por qué, o la de Bolognios, porque Antares es excelente. Muchas gracias. Y fíjate que el bolsar de Martino no me salió como debía de salir. Porque tengo que por salvar la cama. Ay, Dios. Toma. Es rápido, rápido. No. Es rápido. Rápido.